Bueno, llegó un momento bien especial, es un momento como estelar, estelar, sí. Yo voy a dar un nombre y ustedes seguramente no van a saber de qué se trata. Después les voy a contar que él es hijo de un famoso. Yo le voy a dar solamente el nombre y él va a entrar. Señoras y señores, Jaime Zuneyner. Un día gris, abandóname, yo no voy a amanecerte, me gustaría preguntarte. ¿Qué sientes cuando lo besas, sabiendo que existo yo? Si en la noche encuentras calma, después de hacer el amor. Como añoro tus caricias, tu suave pie, tu voz, tu risa. Y ahora estoy volviendo loco, no sé qué hacer, me faltas tú. Hoy me han dicho que estás triste, ya no es nada como ayer. Si te hace falta mi cariño, aún es tiempo tu valor. He tratado de olvidarte, busqué calor en otros brazos. Más tu nombre me persigue, está en mi voz, está en el viento. Y es por eso que presiento, que cuando estás junto a él, debes pronunciar mi nombre, confundida en la pasión. Como añoro tus caricias, tu suave pie, tu voz, tu risa. Y yo no estoy volviendo loco, no sé qué hacer, me faltas tú. Si te hace falta mi cariño, aún es tiempo tu valor. No estoy volviendo loco, aún es tiempo tu valor. No estoy volviendo loco, aún es tiempo tu valor. No estoy volviendo loco, aún es tiempo tu valor. No estoy volviendo loco. No estoy volviendo loco. Muy bien, muy bien. Dol Jaime. Amigo mío, Gustazo. Gustazo, un placer estar aquí. ¿Puedo hacer micrófono ahí porque parece que estamos con Falluco? Ahí estamos bien, sí, sí, sí. Perfecto.